Luego de una ausencia de más de seis meses por falta de un maestro y por el arreglo de algunos de los instrumentos, jóvenes y niños del municipio regresan a sus clases de música, poniendo en el nuevo director todas sus expectativas para este año y animados por los nuevos proyectos que éste propone. Continuar los procesos que se vienen llevando a cabo en la Escuela de Música, reactivar lo que son los semilleros de iniciación, la pre-banda, la banda juvenil y la banda sinfónica juvenil, y también tratar de en el transcurso del año poder tener cuerdas tradicionales, guitarra, tipra y bandola. Para todos los niños y jóvenes que quieran aprender a tocar instrumentos de viento, las clases serán de 10 a.m. a 11 a.m. y en la tarde de 3 a 4 p.m. y de 4 y 30 p.m. a 5 y 30. No, súper bien, pues él es bien, sabe bastante y además él ya había estado en unos conciertos anteriores con nosotros. Pues hasta el momento pues llevamos prácticamente solo dos días con él, pero nosotros pues ya habíamos tenido, pues algunos ya habíamos tenido la experiencia de hacer algunas cosas con él el año pasado, pues cuando no teníamos director fijo. Pero hasta el momento pues va todo muy bien, estamos empezando apenas con el proceso, vamos a empezar pues unos procesos nuevos y ya pues esperamos que todo fluya. Aunque aún están en la espera de algunos de los instrumentos, los estudiantes se encuentran contentos con su nuevo maestro y esperan poder realizar nuevos proyectos que ya están planeando para este año, entre ellos implementar las cuerdas tradicionales.